La figura de Brum históricamente es todo, tanto es así que hasta el nombre nuestro es Brum, justamente precisamente por Baltazar. Sabemos lo que fue, no solo, somos conscientes no solo de su suicidio, sino que además de su actuación como político a nivel nacional, como militante estudiantil, como persona que vino del interior a bancar y que logró, por medio de sus esfuerzos, recibirse como abogado además de nuestra facultad de la Universidad de la República.